No se pierda este Hyundai Santa Fe 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, asiento de pasajero eléctrico, controles de audio en volante dirección, puerta levadiza eléctrica, control de estabilidad, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, cámara de marcha atrás, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, frenos de disco en las cuatro ruedas, arranque sin llave, control de velocidad de crucero, ruedas de aluminio. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!